Música Hola mundo como estan? Bienvenidos al canal, los saludo a su amigo Istai en este nuevo video, espero que todos esten muy bien Bueno en esta ocasión ir tomando algunas de las preguntas y sugerencias de mis de los suscriptores de este canal Pues en un video anterior hice este barniz de unicel que sigo haciendo actualmente, ya lo he probado en muchas cosas y ha funcionado muy bien Es unicel derretido en acetato de tilo y acetona pura y les voy a dejar por aquí el link o la señal para que ustedes vayan a verlo si les interesa ver este video Y bueno en esta ocasión hice la prueba con 4 productos diferentes, uno de ellos es una pintura acrílica, como pueden ver aquí es pintura acrílica Es una tinta que se ocupa para pintar la pintura blanca acrílica obviamente y poder hacer mayor cantidad Un barniz de uñas, un barniz cualquiera que de hecho esto no me suena muy lógico porque realmente lo que estamos fabricando con el unicel es un barniz Entonces después voy a investigar como es que colorean los barnices de uñas, con que materiales para intentar ver si funciona también para lo nuestro La tinta de una pluma, también voy a intentar pintar con esta tinta, a ver si funciona Y compré este tinte para cabello, es un tinte color azul de estos que le llaman de fantasía Vamos a ver si con esto podemos hacer que se pinte el barniz Y bueno obviamente nuestro barniz de unicel Pues vamos a ver que tal nos va en este experimento Bien pues aquí tenemos nuestro barniz de unicel y la primera prueba que haremos será con un poco de tinte para cabello Este es un tinte de fantasía, un tinte azul y voy a verter un poco de este tinte a nuestra mezcla de nuestro barniz casero Como pueden ver voy agregando poco a poco hasta obtener algún color un poco más oscuro Que esté más o menos uniforme el color en toda la mezcla Y como pueden ver cuando agregamos algún otro producto líquido pues nuestro barniz hace una separación No sé por qué pasa esto realmente, si algún químico puede explicarme en los comentarios se lo agradecería mucho Hace alguna especie de masa, pero no vamos a ocupar por el momento esa masa Únicamente el líquido que viene siendo nuestro barniz Y como pueden ver al ponerlo en una madera pues si funciona, si se pinta un poco la madera Y mantiene la protección que tiene el barniz como hipermeabilizante Pero pues si da un poco el efecto de la pintada Esto no borra las vetas así que se ve como un tinte únicamente Nuestro segundo experimento será con la tinta de una pluma, una pluma atómica Una pluma como las que usamos en cualquier lugar Y la vamos a colocar en otro trozo de madera con un pedazo de esponja Estos barnices siempre me gusta ponerlos con esponja porque te ahorra mucho material Y además pues queda más parejo Como pueden ver el tinte de la pluma pues si se alcanza a ver un poco Pero pues tampoco da un gran efecto Nada más oscureza un poco la madera con un tono azul que es el color de la pluma Nuestra tercera prueba va a ser con la pintura acrílica Con la tinta acrílica que les mostré al principio del video Y al igual que la pintura para el cabello Que el tinte para el cabello se separa también en una pequeña masa Y si se logra ver un poco más el color Sin embargo aquí no se nota mucho porque Bueno, hice el error de poner un color muy similar al de la madera Pero si se ve algo, si ya alcanza a dar ese efecto de tinte para madera La última prueba que haremos será con este barniz de uñas Que bueno, en realidad pues no se va a notar mucho porque es rosa Pero si alcanza a darle un poco de brillo a nuestra madera Igual que en todos los anteriores únicamente se ve como tinte No se ve realmente una pintura, un barniz como los que venden en las tiendas Ya con pintura, pero pues nos puede servir para algunos trabajos En los que queramos cambiar el tono de la madera Y pues bueno, estos son los experimentos que logré hacer con estas tintas Espero que les haya gustado No obtuve el resultado en ninguno de los casos Como yo lo hubiera querido que hubiera sido una superficie totalmente plana Como si hubiéramos pintado con algún barniz de estos que venden en las de pintura Pero bueno, de los resultados que obtuve Creo que con el tinte de cabello es la mejor opción No le pasa el agua Sigue manteniendo su calidad de barniz, de protector, de impermeabilizante Y con los otros pues no me gustó mucho el resultado Digo, si se ve un poco pintado la madera Pero en todos los casos fue más como un tinte Es como más una tinta para la madera Quizá para otros productos, para otros materiales como acero Como plásticos, hojas de papel, etc. Quizá nos funcione un poco mejor Pero en este caso yo me quedo con la tinta de cabello Realmente no se ocupó nada más una gotita Como pudieron ver en el video Y pues dio un resultado bastante interesante como pueden ver Bueno, espero que les haya gustado Que les funcionen estas ideas nuevas y estos experimentos locos Y pues por mi parte sería todo Suscríbanse, déjenme sus likes, sus comentarios Compartan los videos Ayúdenme a sanar al mundo con estas ideas Por favor, reciclemos, ayudemos al planeta A que tengan menos basura Y a que le demos una nueva vida a esos materiales Que normalmente tiramos a la basura Cuídense, les mando un abrazo Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!